¡Gloria! 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 El agua representa el bautismo mediante el cual morimos con Cristo y resucitamos con Él. Esto lo mencionó el monseñor Saúl Figueroa, arzobispo de Puerto Cabello en el año 2013. Sabemos que Puerto Cabello es una de las localidades venezolanas en la que está más afianzada esta tradición de la bendición del mar. La bendición del mar es una tradición que se remonta a más de siglo y medio, cuando el sacerdote bendecía a los pescadores y a las aguas en un acto especial para la fe católica. Durante la homilía, los feligreses piden por la calma del mar, la provisión de alimento para los costeños, también dar gracias a Dios por lo recibido y rememorar el bautismo. Le piden también que proteja el mar y la gente que trabaja en él y, por supuesto, todas las costas. Sabemos que la bendición del mar, así como la Semana Santa, es una época perfecta para el desarrollo del turismo, que ha sido un eje fundamental en lo que es el desarrollo y la evolución integral de la región aragüeña. En torno a este tema, nuestra compañera Alejandra Jiménez nos tiene un reporte desde la zona colonial. Alejandra, coméntanos cuál es la información que desde allí manejas. Así es, nosotros nos encontramos en otro punto de la parroquia de Choroní, en este momento en la entrada. Detrás de mí, la imagen de la Madre María de San José y a mi lado izquierdo se encuentra el río. Es de mencionar que desde tempranas horas se han observado bastante afluencia de vehículos, transportes públicos. Llegar acá a Choroní, algunas personas se dirigen hacia las distintas playas y también otras se congregan en la capilla ubicada en el casco histórico y casco central de esta población para dar inicio a la misa de la bendición del mar y posteriormente unirse a la procesión que llegará al malecón, donde allí está ubicada una tarima que dará inicio a las actividades de la bendición de las aguas. La misa de la bendición del mar es una prolongación del domingo de resurrección, es signo de la resurrección de Cristo y el agua representa el bautismo mediante el cual Cristo murió y resucitó. Además, es una tradición que se remonta desde hace más de siglo y medio, cuando los sacerdotes bendicen a los pescadores y a las aguas, como bien hacía referencia hace instantes. Es un acto especial para la fe católica y usted puede también compartirlo con nosotros a través de nuestras pantallas. Para ello hay un gran equipo técnico y humano desplegado en distintas partes de las costas aragüeñas, en Puerto Maya, en Okumare, acá en Choroní y también en Chuado, donde se efectuará esta actividad central en horas del mediodía. Usted puede compartir con nosotros a través de la mensajería de nuestra cuenta en Twitter, arroba telearagua con la etiqueta bendición del mar territorial aragua. La etiqueta bendición del mar territorial aragua y de igual manera sintonizarlos durante todo este domingo, que les estaremos llevando todas las incidencias de esta celebración. Bien, muchísimas gracias Alejandra por esta información. Recordemos, el turismo es un punto fundamental dentro de lo que es el desarrollo de nuestro estado de Aragua. Por supuesto, vamos a seguir conectados a través de la pantalla de Telearagua y en pocos momentos vamos también a hacer conexión con nuestros compañeros que se encuentran en los diferentes puntos de la costa. Nos mantendremos conectados. ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! Gracias.